Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país, también a los que nos acompañan lejitos a través de las redes sociales y por supuesto Televisión Dominicana. ¡Gracias! Tras una jornada de más de tres horas, la mesa técnica compuesta por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, acordó sea presentada la próxima semana el cronograma y calendario, donde se definieron las medidas establecidas para el retorno de los estudiantes a las aulas. Hemos presentado y acogido hoy los lineamientos generales de ese trabajo, que se expresan en un protocolo preliminar para el retorno gradual, progresivo, escalonado, con sentido y seguro. De acuerdo con el Ministro de Educación, la reapertura de las clases presenciales dependerá de la evolución de la pandemia y del proceso de vacunación que será evaluado en base a un mapeo elaborado por las autoridades. El mapeo significa una identificación del comportamiento de la pandemia en cada una de las provincias de los municipios y de los distritos escolares. Aunque sin dar detalles sobre el protocolo, el Ministro de Educación adelantó que los centros educativos solicitarán un consentimiento firmado de los padres de cada estudiante para que sus hijos sean aceptados en las aulas. En la semana que viene, la Mesa Técnica Conjunta presentará el cronograma, obviamente para comenzar este año. Fulcara además reveló que las jornadas de vacunación en el sector educación se iniciará con los maestros de los niveles inicial y básico. Las autoridades de educación hicieron el anuncio en momentos en que aún se desconocen cuándo culminará el presente año escolar. Carolina Oleaga, Noticias S&N. La pregunta de Twitter esta noche, ¿cree usted prudente volver a las clases presenciales sin que primero se haya vacunado el personal docente y administrativo de las escuelas y colegios? Notlíde responder con la etiqueta hashtag Opina S&N. A partir de este jueves, Salud Pública anunció que comenzará a inocular a los adultos mayores iniciando por el hogar de ancianos San Francisco de Asís, aquí en el Distrito Nacional. Y como nos cuenta Jessica Soriano, el Ministerio de Salud Pública precisó además que se habían inmunizado más de 26.400 miembros del personal sanitario desde el martes pasado. Vamos a muy buen ritmo. Cada equipo de vacunadores debe vacunar 40 por día y está vacunando hasta 45. Aunque hay quienes sugieren que no se reserven vacunas para la segunda dosis, la viceministra de salud dijo que seguirán trabajando bajo el esquema establecido. La doctora Ibelicia Costa sostuvo además que los centros de vacunación ya están identificados, pero no abiertos y que próximamente anunciarán los detalles. Nos ha reiterado el propio presidente la mañana de hoy la colocación del personal docente de la República Dominicana en el segundo grupo de la escala de vacunación que va a tener lugar en la República Dominicana y que comenzaremos con los profesores y las profesoras de los niveles inicial y básico de todo el sistema educativo de nuestro país. Contrario a lo que dijo el ministro de Educación, Roberto Fulcar, de que los profesores serán vacunados en el segundo grupo de prioridad, la viceministra de Salud afirmó que las fases del plan de vacunación se están trabajando tal cual como están descritas, por lo que los docentes deberán de esperar su turno. Seguimos trabajando día a día. Son equipos de seres humanos que están en cada unidad, en cada centro de vacunación, no son máquinas. Este miércoles continuó desarrollándose la jornada de vacunación en distintos centros de salud del Gran Santo Domingo. Que nos vacunemos todos, porque esta vacuna hay que ponérsela por la situación que estamos viviendo con esta pandemia. Porque las personas cuando tienen COVID se van al hospital y la familia no lo vuelve a ver, hasta que si se sana, ya sana y si se murió tampoco lo vuelve a ver. Es muy penoso, la población tiene que vacunarse. A pesar del interés de las autoridades sanitarias por adquirir jeringas, Salud Pública garantizó que en el país hay jeringuillas para la jornada de vacunación. Jessica Soriara, Noticias SIN. La UNFU comenzó la capacitación por solicitud del Ministerio de Salud Pública de Estudiantes de Medicina para que formen parte del plan vacuna TRD. La capacitación estuvo encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, William Duque, y la directora de la Escuela de Medicina, Claudia Schorf. El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, consideró que el precio de referencia usado por el Ministerio de Salud en la suspendida licitación para la compra de jeringuillas no fue el más adecuado. En dicha convocatoria a licitación, el ministerio había presupuestado cada jeringuilla a un máximo de 25 pesos, pese a que tienen un valor en el mercado de menos de 4 pesos con 70 centavos. Pimentel detalló que ese proceso está bajo investigación por parte del Ministerio Público y la dirección de compras colabora en todas las gestiones que realice esa entidad. Este proceso muestra que los sistemas de monitoreo preventivo están funcionando y están activos. Segundo, que el rol y la participación de la ciudadanía vigilando el uso correcto de los recursos públicos es una realidad en la República Dominicana que fortalece la democracia. El funcionario emitió las declaraciones tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Economía para regular procesos de compras de las asociaciones sin fines de lucro. Salud Pública también reportó nueve defunciones, dos de ellas en las últimas 24 horas, con lo que ya ascienden a 3.066 las víctimas mortales por la pandemia. Notificó además 673 nuevos contagios que elevaron a 46.395 los pacientes activos, mientras que la positividad diaria se ubicó hoy en 17.34%. La Federación de Profesores de la UAS decidió esta noche levantar el paro de docencia al aceptar la propuesta de la rectoría del Ministerio de Educación Superior de un 10% de reajuste salarial, incluyendo a los jubilados con retroactivo al mes de febrero. Sin embargo, los maestros advirtieron que continuarán su lucha por sus reivindicaciones en beneficio de la academia. Vladimir Núñez nos tiene más. Con una votación favorable de un 57%, los profesores expresaron que aceptaban la propuesta, aunque consideraron que es insuficiente, en referencia al salario que devengan. Hemos evidenciado que el salario de los profesores de la universidad es pírrico, es un salario que implica 10 a 13 horas de trabajo para garantizar un salario que en promedio anda por los 70 mil pesos. Wanner Gomera, presidente del gremio, afirma que los maestros no pueden cargar con los gastos de energía eléctrica e internet que conlleva impartir docencia de manera virtual. En todo el periodo hemos recibido 45 mil pesos de apoyo a la virtualidad. 45 mil pesos de apoyo a la virtualidad se va en un computador y en los accesorios que lleva. Pero tú tienes que poner los gastos fijos de electricidad y conectividad. Insistió en que no abandonarán la lucha por el bono de asistencia a la virtualidad que contempla 9 mil pesos a los profesores y de 600 a 1 mil a los estudiantes, cuyo número alcanza los 220 mil. Lo que está prometido en el acuerdo, pero está planteado como que se gestionará, no hay un acuerdo explícito, concreto. Los profesores, cuyo número ascienden a 3 mil 300, tenían suspendida la docencia desde hace poco más de dos semanas como parte de las acciones que ejercían por sus reivindicaciones. Los maestros universitarios tienen previsto realizar una marcha hacia el Palacio Nacional, aunque no establecieron ni el día ni la hora. Vladimir Núñez, Noticias SIN. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa asegura que se mantiene trabajando con un amplio equipo de técnicos en diferentes áreas que profundizan el análisis de la documentación ocupada y confiscada en la Cámara de Cuentas durante el allanamiento de este lunes. La PEPCA reveló que entre las obras pagadas con fondos de los contribuyentes que debieron ser fiscalizadas por el órgano de control, pues figuran alegadamente las contratadas a Odebrecht, que estas, dice, estarían maquilladas. En tanto, la Cámara de Cuentas calificó como un atropello nefasto el allanamiento realizado por el Ministerio Público al órgano fiscalizado. Aris Beltré da seguimiento al tema. La operación Caracol abre un caso en el que la obstrucción de la justicia y otros ilícitos penales operaron en beneficio de personas, empresas o entidades favorecidas con auditorías supuestamente maquilladas. Así lo informó este miércoles el procurador adjunto Wilson Camacho a través de un comunicado. Señala que entre esas auditorías supuestamente maquilladas figura una realizada a las obras construidas por Odebrecht entre el 2002 y el 2014. Ya para el mes de septiembre del año pasado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S&N, dijo que ya tenían el informe provisional de la investigación especial realizada por la entidad A11 de las obras involucradas en el caso Odebrecht. Y la que más nos ha llamado la atención es la autopista, la carretera Cibao Sur. Sí. Ahí solamente se hicieron estudios y aparecen unos libramientos ahí que estamos en discusión. En silencio y escuchando la lectura de un documento en voz del vocero de la institución, tres de los cinco miembros del órgano fiscalizador fijaron su posición sobre el allanamiento que desarrolló el Ministerio Público el pasado lunes. Durante ese allanamiento, informa el órgano fiscalizador, se incautaron diferentes equipos y documentos, entre los que figuran desktop, laptops, discos duros, memorias USB, entre otros. El pasado lunes 22 se consumó uno de los atropellos más nefastos a la orden institucional. Un representante del Ministerio Público, acompañado de un espectacular despliegue militar, allanó aparatosamente este órgano constitucional extrapoder de la República, lesionando irremediablemente la autonomía e independencia. Finalizada la rueda de prensa del presidente, los miembros que le acompañaban rehusaron ofrecer declaraciones a la prensa. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, está siendo investigado bajo sospecha de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. Para el allanamiento, el cuerpo de fiscales dirigidos por la PEPCA se presentó desde tempranas horas de la mañana del lunes en el edificio gubernamental. Aris Beltré, Noticias S&N. Sobre la Cámara de Cuentas es nuestra perspectiva esta noche, no se la pierda más adelante. A propósito del tema, ante la posibilidad de que los integrantes de esa entidad sean sometidos a la justicia, se ha abierto un debate entre juristas. Algunos dicen que el allanamiento es una diligencia procesal que forma parte de la investigación de los hechos punibles que sólo el Ministerio Público, en su condición de director de la misma, puede solicitar y dirigir. La misma constitución dice que la Suprema Corte de Justicia, en su pleno, tiene competencia para conocer de los casos penales de los miembros de la Cámara de Cuentas. El juicio político que ofrezca garantías penales no está edificado en la República Dominicana. El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, dijo que puede haber un proceso penal sin juicio político previo, ya que son pasibles de juicio político el defensor del pueblo, los integrantes de la Junta, los de la Cámara de Cuentas, los del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, por la Comisión de Faltas Graves. La pregunta de Twitter esta noche dice así, ¿qué cree usted sobre la decisión del Consejo Nacional de Educación de volver a las clases presenciales de forma gradual? ¿Presentarán el cronograma la próxima semana? ¿Qué opina usted? Hashtag Opina S. Y en el más adelante nos vamos a la pantalla gigante. No sin antes recordarles que todo lo que ven en esta emisión de Noticias, además de mucho más, valga la redundancia, lo encuentran en nuestra página web, noticias.syn.com. Fíjense, la mascarilla, mire cómo viene, se la venden así, empacadita, limpia, bonita y barata, a cinco pesos me dicen que la están comprando. Es para usarla de forma obligatoria, es la única herramienta en estos momentos hasta que todos estemos vacunados. Más adelante, temen brote de enfermedades por colapso del sistema cloacal en Villa Liberación de Santo Domingo Este. Pero antes, consternación en comunidad de Tamboril por muerte a puñaladas de una mujer a manos de su pareja. Luz verde al pacto eléctrico, Consejo Económico y Social lo firmará este jueves. ¿Está la población viviendo algo distinto a otras ocasiones cuando han surgido brotes inflacionarios? Al regreso la respuesta con el economista Majin Díaz. Y a golpes y botellazos se enfrentan en Villa Francisca del Distrito Nacional. Le diremos por qué. La vacunación es la clave para volver a la normalidad. Disminuye casos graves, evita contagios y mejora tu inmunidad. Por ti, por mí, por todos. ¡Vacunate! Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.